Hola, buen día. Os queremos presentar lo que es la cápsula Wellness, que es una cápsula dedicada a mejorar el performance deportivo. ¿Por qué? Porque está hecha con orzo, que es el café de cebada, que es un producto que está pensado para el deportista y para aumentar la capacidad de respuesta del organismo frente al deporte. ¿Por qué? Porque produce óxido nítrico y aumenta la producción de hormona del crecimiento. Es una bebida que está buenísima y si miráis en internet veréis que aumenta muchísimo la capacidad deportiva. Por ejemplo, lo puedes tomar perfectamente haciendo una maratón y se ha demostrado que alarga la capacidad de carrera y la posibilidad de carrera. Aquí tenéis un orzo completo, como veis, que ya se puede ver directamente tal como sale, que es la cápsula Wellness de Italico Fiti Store. Muchas gracias. Gracias.